Un día alguien me preguntó ¿Qué significa ser de Athletic? A lo que yo le respondí El Athletic es el haitite y el nieto compartiendo bandera El bocadillo de ama o la bufanda tejida por la abuela La bota del vecino y el abrazo con el desconocido La lluvia racheada entrando por ingenieros La mujer que de niña soñó con calzar botas Y la hija que lo logró El último domingo compartido entre padre e hijo Sin saber que sería el último El primer beso íntimo Rodeados de ochenta mil ojos El escudo al atardecer Al fondo de una calle de bares El puro Fumado por uno Pero compartido por todos El grito desesperado La emoción desbordada La lágrima suelta Y el placer de los placeres El éxtasis El rugido del león Con las bufandas al viento Los primeros cortos y rotundos El segundo arrastrado con sentimiento Tal y como es la verdadera felicidad Así es nuestro club De todos y de nadie Tan singular en filosofía Como plural en seguidores Tan respetado Como incomprendido Hay equipos que hacen historia El Athletic hace leyenda Y todo porque un día indeterminado En un acuerdo no escrito Decidimos seguir nuestro camino Donde otros veían el final Nosotros veíamos principios Elegimos ser David Cuando todos querían ser Goliat A la utopía con la épica Pasando por Bilbao En eso estábamos Y aún estamos Un acuerdo Que se mantiene Pese a todo Entre millones de aficionados Alejados en lo geográfico Lo político Lo cultural O lo social Aquel día incierto Elegimos vencer menos Para ganar más Y entendimos que el Athletic Es una cuestión de familia Lo del fútbol Creanme Es secundario ¡Gracias!